El Programa Nacional de Atención al Adulto Mayor en Cuba apuesta por una vejez activa y saludable. Cada año aumenta la cifra de personas que rebasan el umbral de los 60 años. Dentro de las más de 300 casas de abuelo que posee el país, se encuentra la Carlos Juan Finlay del municipio Granmense de Cautocristo, con una capacidad de 15 plazas, acoge 8 ancianos, quienes reciben servicios de geriatría, alimentación, derecho de participar en actividades culturales, deportivas y recreativas. El cuidado a las necesidades de esta creciente población se fomenta en cada jornada, con la cual se garantiza una agradable estancia. La vida mía aquí ha sido mucho mejor que como yo estaba ya. Aparte de que ya yo soy una persona mayor, yo me encontraba solo en mi casa. Y entonces, bueno, aquí yo tengo todo lo que le hace falta a un cristiano para vivir, desarrollarse. Nosotros lo tenemos aquí y vaya variando las cosas como sea, pero nosotros la tenemos segura. No es lo mismo que la casa de uno y uno solo. Aquí todo el mundo se lleva bien, es una familia. Aquí nos van, vienen a dar unas actividades de cultura, de ejercicio, por el INDER. Aquí hay para jugar dominó y bueno, tenemos la televisión aquí y muchas otras actividades que se realizan. La alimentación está bastante bien, está bastante bien, se hace bien hecho. Si no fuera por la revolución, no para allá ni estuviéramos aquí, porque esto no insistiera. La atención integral al adulto mayor se ajusta a las necesidades de estas personas para garantizarle un envejecimiento saludable. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.